Bueno, estamos con el licenciado Isaac Piña, el titular de la Comisión Estatal del Deporte. Bueno, logros importantes en materia deportiva en todos los niveles. Isaac, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias, Armon, con el gusto de saludarte y a todo tu auditorio. Y como bien mencionas, este 2015 es interesante en materia de cultura física y deporte. Esta cultura física con la intención de llegar a todos los guanajuatenses. Tenemos la meta de gobierno de por lo menos el 20% de la población guanajuatense a activarla. Y hemos lanzado algunas estrategias transversales, institucionales. ¿Población que no está en este momento haciendo algún tipo de ejercicio? Es correcto, es correcto. Pero hemos llegado a ellos, te mencionaba, a través de la estrategia Móvete en 30, 30 minutos diarios. En donde en este 2015 llegamos a cerca de un millón de guanajuatenses. Lo cual equivale aproximadamente al 20%. Hemos estado en los 46 municipios activándonos con los alcaldes, haciendo paseos ciclistas. Y bueno, festejando con actividad física el Día Internacional del Cuidado del Corazón. Al igual que el Día Internacional contra la Lucha contra la Obesidad. Que bueno, son uno de los grandes males que estamos viviendo. ¿Enfocado más al deporte de impacto social propiamente? Sin duda. ¿Otras manifestaciones del deporte? Bueno, estamos tratando de llegar a todos los ámbitos deportivos. En el caso específico de la alta competencia y del deporte de alto rendimiento. Guanajuato también ha crecido. Estamos dentro de los 10 grandes como deporte en este nuevo sistema nacional de competencias que evalúa a los estados la Comisión Nacional del Deporte. Y en el tema de alto rendimiento, gracias al apoyo y visión del señor gobernador, a través del Fondo de Atención a Deportistas de Alto Rendimiento, este 2015 tuvimos una participación histórica de nuestros guanajuatenses deportistas en los pasados Juegos Panamericanos en la Ciudad de Toronto, con cinco medallas obtenidas. Una de ellas, Gorete Sumaya de Oro, dos más de Nacho Prado en ciclismo y dos más de bronce por clavalista Jonathan Rubalcaba y por Mariana Nava en tiro. Nacho Prado que ayer tuvo otro logro en Londres, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Nacho Prado viene en este nuevo ciclo olímpico desde el 2014 que inicia en Centroamericanos, precisamente en Veracruz, México, medalla de plata. Posteriormente Juegos Panamericanos, doble medallista de plata y ahora subcampeón del mundo, lo cual verdaderamente nos llena de orgullo que esté poniendo el nombre de Guanajuato y de México. Una medalla histórica para un ciclista en la rama varonil, hay que mencionar. ¿Y que ya lo coloca en Brasil sin problemas? Sin duda alguna, está en espera de la acumulación del puntaje que le requiere la Federación Internacional de Ciclismo, al igual que la Federación Mexicana. Pero sin duda alguna tendrá que estar en Río de Janeiro, al igual que 13 posibilidades reales. Este próximo domingo estará Daniel Vargas buscando por segundo año consecutivo su pase también a Río de Janeiro. Isaac, y en materia de infraestructura física, infraestructura para el deporte, ¿cómo estamos ahí? Porque bueno, si la gente empieza a hacerte caso y se activa, también necesita dónde practicar luego deporte. Es bien cierto lo que mencionas, Arnaldo. En este 2015 el señor gobernador tuvo a bien el inaugurar ya lo que es el centro acuático en León, que hacía mucha falta, un centro acuático que ya ha sido sede de eventos internacionales y donde precisamente se están preparando estos nuevos talentos deportivos, al igual que el módulo multidisciplinario en donde se pueden practicar alrededor de 25 disciplinas deportivas. Todo esto ubicado en la unidad deportiva León 1, en la ciudad de León. Al igual que en Las Joyas, con un gimnasio de boxeo y de lucha libre, único en su infraestructura deportiva, precisamente llegando a quienes más lo necesitan, enfocando una vez más todo el esfuerzo precisamente al deporte social. Los programas que han sido anunciados en materia de desarrollo social, pero sobre todo, no recuerdo específicamente el término, reconstrucción de tejido social, el deporte es parte importante de eso y se van a intervenir ustedes en todo. Sí, así es, estamos trabajando transversalmente, ha sido la indicación directa del señor gobernador y en ese tenor ya se tuvieron las reuniones conjuntamente con el gobernador y los alcaldes municipales para identificar cuáles son las necesidades prioritarias de cada uno de los municipios. Por ponerte el ejemplo, se estará construyendo este mismo año la unidad deportiva nueva con accesibilidad universal, es importante mencionarlo, en la ciudad de Celaya, al igual que un módulo multidisciplinario, igual que el de León, que sería el número 16 en su tipo. Es un proyecto tipo, con una inversión histórica en miles de pesos. Muy bien, nosotros estaremos muy atentos. ¿Presupuesto adicional que tienen? Sí, es correcto, derivado precisamente de esta estrategia que mencionabas ahorita, de la estrategia de impulso. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias, Arnoldi, fue un saludarte. Estamos viendo. Vamos a una pausa, son entrevistas rápidas porque vamos a hacer varias más. Queremos que tenga usted muchos puntos de vista de lo que está pasando en Guanajuato en este momento y el informe como un indicador de esa nueva realidad. Voy a una pausa.